A la mayoría nos ocurre que cuando nos encontramos bien no vemos la necesidad de cambiar el estilo de vida que llevamos. Normalizamos la prisa, los malos hábitos alimenticios, el sobrepeso, el dolor y el estrés, las posturas inadecuadas, los trastornos del sueño, hasta que las molestias en el cuerpo se vuelven algo cotidiano o, peor aún, nos diagnostican un problema de salud. Fruto de años de experiencia y convencidos de la importancia de promover la salud y de transformar nuestro estilo de vida, hemos creado el método Yoga 40, donde con independencia de tu edad y condición física, puedes solucionar tus molestias y encontrar bienestar de manera progresiva. Bajo el poder terapéutico del calor, nuestra instalación cuenta con una sala que amplifica los efectos del yoga y el pilates. Gracias a una temperatura ambiental de 40 grados, con un 60% de humedad y una óptima ventilación, realizas una práctica física integral más profunda a nivel muscular, previniendo lesiones, logrando mayor flexibilidad y concentración y propiciando una constante eliminación de toxinas. Vuelve a la misma posición, muy bien, exámenos quédicos, pasando la posición, inhalamos, Inhalo, bajamos, exhalo arriba, 4 3, elevando el dedo, exhalo a los pies Inhalo, cerro, los últimos exhalo atrás Juega fuerte, levanta el hipogoro Descensos de resistencia, inhalo arriba, la espalda, exhalo arriba Nuestro sistema de duchas termorreguladas permite temperaturas de hasta 5 grados Aquí aprenderás a aprovechar el agua fría de verdad Para estimular tu sistema circulatorio e inmunitario, entre otros beneficios Para reponer los líquidos perdidos durante el entrenamiento Cada día ofrecemos distintos batidos recién hechos con frutas y verduras ecológicas Empieza cuidando de ti para poder dar lo mejor a los demás Recuerda que la felicidad está más cerca con salud Yoga 40 te espera